Se vio en el cielo de Argentina anoche. Mucha gente lo vio, algunos fotografiaron y otros lograron hacer un video como este. Diego Toscán desde Buenos Aires logró hacer esta maravilla. Miren cómo pasa por encima de los árboles. Esto es el lanzamiento de un cohete chino que a veces pasa por arriba de nuestro país. Al prender los motores se ve ese gas que se va expandiendo alrededor del puntito central que es la nave. Nos vamos a tener que acostumbrar a ver este tipo de cosas porque cada vez hay más satélites.